Muy buenas a todos, estamos con un poquito de daules y en el día de hoy he visto que por el Discord andais preguntando Oye, gente pa'l reto, gente pa'l reto y demás, y he dicho, oye, y si me animo a hacer un reto, venga, vamos a hacer un reto ¿Cuál toca el de hoy? Y he visto que toca el del Emberman, ¿no? Ahí a tope con el de Emberman, muy bien, vale Acabo de estar haciendo ahora mismo el reto normal, lo he probado una vez y la verdad es que lo he conseguido No sin dificultades, también te lo digo, porque estoy oxidado un poco en esto Y me he venido arriba y he dicho, venga, vamos a hacer el indomable, vamos a hacer el indomable aquí a tope Y ya veremos a ver, ¿vale? Ya veremos a ver por qué voy a ir poco ahí Pero bueno, en fin, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale y a ver qué es lo que consigo Voy a hacerlo con hojas encadenadas, por lo que recuerdo ya hicieron la actualización hace bastante tiempo ya En las cuales se puede hacer con cualquier tipo de arma y luego está el general, ¿no? En el general he visto que con repetidores, evidentemente, de zula de disciplina Luego hay alguna por ahí mezclada que he estado viendo, porque claro, no vamos a hacer top 1 ni nada de eso, ¿vale? O sea, no vamos a intentar el top 1, simplemente vamos a ir a darle caña He visto alguna por ahí esporádica perdida, pero bueno, básicamente disciplina sigue siendo lo que más se suele hacer Con hojas encadenadas 1 minuto 9 segundos Tampoco está nada mal, 1 minuto 9 segundos dando el cronoboro Pum, 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 pum Hay que intentar esto muchas veces para poder hacer un gran tiempo A la primera no creo que salga nunca Y bueno, dicho esto, pues, a ver Y este, en primer lugar, lo mío es conseguir reventar al Vegemude Llevarnos los platinos de oro tranquilamente a casa y a ir ricamente Ahora bien, que podemos bajar de 2 minutos 10, pues ya vamos a ir viéndolo, ¿vale? Así que bueno, el primer paso va a ser reventar al Vegemude Y de momento con eso, ¿vale? De momento con eso Y a partir de ahí vamos bien Así que, ala, no me entretengo más y vamos con ello ¡Vamos a ella! ¡Vamos a ver! Me he puesto una vuelto loca tu flama, pero vamos a ver ¡Potis! Y una por aquí, una por aquí, una por allá ¡Y al Vegemude que va! Escucha, esto no va a ser la primera ni de suerte Así que venga, vamos con ello Venga, vamos a ver Buenísima Hacemos esto Spameamos aquí Venga Eso es, dale, 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 dale Vive, 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 vive Venga, vamos, 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 vamos Uf, ahí va buena, ahí va buena, ahí va buena Buenísima Vale, otra vez aquí en el mismo lado Perfecto, le castigamos el mismo abdomen Y las piernas, ahí, a tope con ello, ¿eh? A tope con ello Ahora me voy a empezar a lanzar rayitos Si no me equivoco, ¿no? Porque los rayos tienen que salir, ya Llevamos 30 segundos ¡Uah! ¡Que me ataque y rayos a la vez! ¡No! Tenía que haber dado ¡Venga, bien, 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 bien! Ha sido una timida de un poco loca Pero va bien, va bien, va bien Venga, vamos, 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 vamos Tengo que estar haciendo las pociones Que no se acostumbra a usarlas Y se me va a ir la olla Venga, vamos No te hagas ser furioso ¿Sí? Pues toma, fasa furioso ¡Venga, vamos! ¡Vamos, tolocos! ¡Uuuh! ¡Vuela! Al suelo Esa buena, esa buena ¡Oh, me gusta! ¡Oh, me gusta! ¡Oh, me pone! Venga, vamos Vamos Eso es Vamos Otro hielito Esquivamos Seguramente vengan otros rayos ahora No vienen rayos Sí vienen rayos, sí vienen rayos ¡Oh, me he quedado sin estamina! ¡No! ¡Locuras, locuras! A ver, a ver, a ver Calma, 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 calma Cálmense, cálmense, güey Cálmense, güey Venga Buenísima, buenísima, buenísima Venga A ver Otra de pociones Venga No sé si me ha dejado tomarme la última Pero bueno Venga, vamos, vamos, vamos Vale, me escupe fuego Vente para acá, anda, cara Ven aquí, ven aquí ¡No! Bueno, ¿me puedo tomar la última posi? Sí, vale Que no me he tomado ¡Uy! ¡Lo chaval! La que me ha dado ¡No, que me va a matar por el fuego! ¡Me va a matar por el fuego! ¡Tómate, Trapoti! ¡Salta! ¡No! 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 ¡Un cuarto de vida! ¡Por qué! Bueno, para ser primer intento Ni tan mal, ¿eh? Un cuarto de vida Y... ¡Porque me ha dado el fuego, macho! ¡Porque me ha dado el fuego! Segundo intento ¡Va! ¡Voy tu flama! ¡Voy tu flama! Llamé antes Que se dice ¡Venga, vamos con ello! ¡Venga, va! Segundo intento Estamos... Estamos... Lo tiramos por la ventana Dale caña Dale caña ¡No! No me ha sacado las hojas Ah, sí, sí me las ha sacado ¡Uf! Pues sin estreme Venga, vamos ¡Ah, que me ha dejado aquí pillado! ¡Pero bueno! Bueno, esto hemos empezado un poco peor, ¿eh? Pero bueno, está bien Tranquilidad Tranquilidad y buenos alimentos Venga, no pasa nada Tómate una pedi Así Me entraba bien en el crack Venga, ahora sí ¡Puño! ¡Que te creo! ¡Ay! ¡Ay! Que te revento, por cierto Venga, ahora que todavía no hay muchos Estos spameando de... De bolitas Eléctricas Que no me sea la palabra Quiero estar concentrado Venga Viene... Ese hielo No lo podíamos haber ahorrado Sí ¡No! No le he dado Y además me he llevado un rayazo ¡De gratis! ¡Uf! ¡Qué buena! Le he pillado inestreme Voy a tomar una poti Que luego nos conocemos ¡Dale, Gaia! Venga, mejor este Mejor este ataque Porque ataca varias partes a la vez Y lo importante es Irle bajando muchas partes a la vez Toma Toma Venga Buena ahí Buenísima ahí Y paro todos los ataques ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Espectacular! Eso sí El siguiente Verás como vienen todas bolitas Vale, vale Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Me gustaría cubrirme un poquito más Pero no va a ser posible, ¿verdad? Vale, 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 vale Pociones Puño Otra última poción Ahí Venga Vamos No sé ni dónde estoy Eso es Vamos, vamos Que no sé ni dónde estoy En el final del mundo ¡Uy, que mil rayos! Ya está, ¿no? Sabe que está derrotado Sabe que está derrotado No, no falles ahora No ¿Por qué lo haríamos al final? Que lo teníamos todo hecho ¡No! Podríamos haber hecho tiempo récord ahí Qué lastimita Oye, qué lastimita Vale Cuidado ahí Cuidado ahí Que me despisto Que al final no la líamos Vale, 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 vale Voy a asegurar, gente ¿Eh? Me voy a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Quiero asegurar Quiero asegurar Tranquilidad 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 y buenos alimentos ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilidad y buenos alimentos Venga, acabamos con esto Fino seguro Ya hemos dicho Que no queremos ser Los mejores del mundo Pero... Sí acabar con el Vegemude Tranquilidad, tranquilidad Sal de aquí No me gusta esto No, pero le he dado Le he dado No, 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 no Acaba con él Pero por Dios Acábalo Vamos ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡3 minutos 7! Bueno Vale, al final Se me ha liado un poco Pero... ¡No, no, no, no! Digo, acaba conmigo esto A que me mata Me mata Me mata Pero ya hemos acabado, ¿eh? Que te conozco Vale, 3-0-7 Un S-Plus ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! Y podría haber sido Mucho mejor Si no lo hubiese liado Un poco al final Pero está bien, está bien Me ha gustado, me ha gustado Vale, perfecto Lo tenemos Hecho Bueno, pues no Se me ha dado mejor De lo que yo esperaba Sinceramente Así que dicho esto Vámonos al Resgate A ver esta build Que hemos utilizado En el día de hoy ¿Vale? ¡Buh! Venga, vamos Que estoy hasta el... ¡No, no, 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 no! Bueno, pues ya estoy aquí Ya estoy más tranquilo Ya estoy más relajadito Ya hemos pasado La fase de combate Y vamos a ver la build Os anticipo Que la build Que vamos a ver ahora Va a ser un poco distinta A lo que suelo poner normalmente ¿De acuerdo? Los retos hay que enfocarlos En hacer mucho daño En poco tiempo Y lo más rápido posible Y son muy importantes Tanto las pociones Como las armas que lleves Como las células Que compongas Y las potis Hay que utilizarlas En su justa medida En el momento adecuado Para que todo sea Lo máximo posible Para que hacerlo Lo máximo rápido posible Pero siempre Con la fase... Bueno, de que... Bueno, de que os enseño la build Que me estoy... Que hay que darle mucha calla Bueno, vamos a ver La build es esta ¿Vale? Es una build un poco... Pero la build es esta Entonces, a ver Os comento Yo... Bueno, yo os comento y ya está Vamos empezando a ver la build En primer lugar Disciplina Si quieres hacer un tiempo Bastante decente Disciplina es tu mejor amigo ¿Vale? ¿Qué implica eso? Pues implica que A ver Estos son retos Y como retos Significa que básicamente Si te dan un golpe Te tienen que matar ¿Vale? Hay que apurar al máximo Y como veis Yo está a punto de palmarlo Un par de veces Bueno Evidentemente Al ser un Vegemude de fuego Vamos a ponerle Pues todo el hielo que ponemos ¿Vale? Legendaria de hielo Ahí vemos Eh... Astuta Aguante Danza del secador Y cuchillas cerradas Y como encadenamiento Le vamos a poner Las garras del panga Por dos motivos Uno Porque le vamos a hacer Mucho más daño Con la marca gélida Y dos Porque nos va a dar Golpes pesados Que nos va a ayudar A aturdir al Vegemude Más rápido Le vamos a meter El brillo del panga Para poner el pilón de hielo Y le vamos a meter Caterizador Para que esas posiciones Que nos vayamos a tomar Nos den El mayor empuje de daño De lo que tenga cada una ¿Vale? Pero para que aumenten Su potencia Ahí a tope con la potencia Le vamos a meter La cabeza del erode Con astucia Que nos viene Y le vamos a meter Frenética Le vamos a meter La pechera del scribe Ojito con esto La pechera del scribe Es de hielo Por eso prácticamente De un golpe Nos mata Si es de hielo Hay que arriesgar Estos son los trias Estos son los retos Le vamos a meter Adrenalina Vamos a tope con todo De hecho con esto Ya nos da así de adrenalina Ahí lo dejamos Le vamos a meter Los brazos del evermaid ¿Por qué? Porque nos va a dar resistencia Y nos va a dejar Meterla aquí Depredador Le vamos a meter Las piernas del kosai Porque nos va a dar Depredador Y le vamos a meter Catalizador Que con este Ya hacemos un más Y por eso ahora lo explico Importante Pociones En esta cuestión Esto va de serie Tónico de afinación etérica Para poder spamear Lo más rápido posible El farol Tónico de frenesí Para hacer daño Y tónico de fervor Para velocidad de ataque Y a tope Mayor daño El menor tipo posible Todo esto se nos deja Con adrenalina Más 6 Astucia Más 6 Catalizador Más 6 Depredador Más 6 Resistencia Más 6 Frenético Más 3 Y golpes pesados Más 3 Golpes pesados La unión del arma Y de frenético Porque hacerme caso Que hace mucha pupita Dicho todo esto Ya habéis visto Básicamente Hay que intentar Golpearle lo máximo posible Con disciplina Siempre nos queda Ponerle el escudo Por si acaso Algunos Vamos un poquito más Ajustitos Ahí ajustados Y le damos Spamear mucho Spamear mucho Lo que viene a ser El farol Intentar dejarlo En la pared ¿Por qué en la pared? Porque así nos podemos Cubrir de todas esas bolas ¿Por qué no he hecho Mucho lo del salto Y atacar Salto y atacar? Porque con el salto Y ataque Golpeas a una parte Y con el combo Del otro El otro combo ¿Vale? El de golpear Golpeas a muchas más partes Con lo cual le vas bajando Más vida al Begemboot ¿Vale? Y ya habéis visto O sea Lo he hecho Sin más Y Escucha No me ha salido la primera ¿Eh? Ojito Cuidado Que ha habido varios intentos Ahí de por medio Así que espero que os haya gustado Espero que os ayude Y nos vemos con más Adiós Chao Chao